Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en una vez más, este es su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy, muy bien la mañanita de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, ¡vámonos! Con todos los poderes, estoy aquí en la tienda de Dólar General. Como saben y como todos los sabadukis, por aquí andamos compartiendo con ustedes las ofertas que pueden realizar únicamente el día de hoy, sábado 27 de marzo, con el cupón de la aplicación de Dólar General, que es este cupón de gastes la cantidad de $25 y te descuentan $5 en tu compra. Tenemos buenísimas ofertas para poder aprovechar en lo que viene siendo esta semanita aquí en la tienda de Dólar General. Bueno, no esta semanita, este día, si ustedes pues las quieren aprovechar y quieren sacarle el mejor jugo posible, pues descarguen la aplicación de Dólar General, bajen todos los cupones que les voy a estar mencionando aquí en estas ofertas, ya que son diferentes opciones de compra, porque no sé pues qué productos vayan a tener en su tienda y qué productos ustedes necesitan en su hogar. Así que pues bueno, yo con todos estos productos y estas combinaciones de cupones voy a tratar de hacer las mejores ofertas para ustedes. Así que bueno, pónganse cómodas y como se dice, ¡vámonos a Cuponia! Bueno mis chicas, vamos a comenzar con la primera oferta y los productos que vamos a estar agregando a esta compra, los primeros productos que vamos a estar agregando van a ser estos productos de aquí de los Airwick por el precio de 5 dolaritos, los que vienen la cantidad de 2. Vamos a estar agregando a esta compra también los productos estos de los Pinalen. Vamos a estar agregando lo que viene siendo dos productos de estos de los pequeños y un producto de estos de los grandes. Este de aquí cuesta el precio de 2.75 y este cuesta el precio de 5 dólares. Así que vamos a estar agregando 3 productos de los Pinalen. Vamos a estar agregando también un producto de estos de los, de estos para los mapeadores por el precio de 4 dólares con 50 centavitos. Y también a esta compra le vamos a estar agregando lo que viene siendo un producto de estos de los, de esta marca de, para lavar los trastes, de estas bolitas para lavar los trastes, de la que cuesta este el precio de 6 dólares. Ok, vamos a estar agregando una de ellas. Bueno, en la primera idea de compra se vería así. Agregaríamos lo que viene siendo un Pinalen por 5 dólares, dos Pinalen por 2.75 cada uno, un Airwick por el precio de 5 dólares que vienen siendo los refills. Agregaremos uno de esos refills para los trapeadores por 4.50, unas perpitas de estas por el precio de 6 dólares. Por todos estos productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de 26 dólares. Ok, calificando perfectamente para que se aplique el cupón de 5.25. El siguiente cupón que vamos a usar es este de 2 dólares para las Cascade. El siguiente cupón que vamos a estar utilizando va a ser este de 1.25 en la compra de 2 Pinalen, cupón manufacturero, y un descuento de 2 dólares para el siguiente producto de Pinalen, en la compra de 2, cupón de la tienda de dólar general. Para lo que viene siendo el Airwick vamos a usar este cupón de 1 dólar y 50 centavitos, y descontando todos esos cupones se nos hace un descuento de 14 dólares con 50 centavos, bajando nuestro total a pagar por estos productos 11 dólares con 50 centavos, que vienen siendo 6 productos. Ok, vamos a estar dividiendo aquí 11.50. 11.50 dividido para los 6. Nos quedan en 1 dólar y 91 centavos cada uno de estos productos. A mí me gusta esta compra porque tiene todo lo esencial para la limpieza del hogar. Así que pues bueno, tomen nota y vámonos con la segunda oferta. Bueno, en la segunda oferta vamos a estar comprando lo que viene siendo 4 productos de estos, de la marca, este igual, de las coquitas estas del Cascade. Estas bolsitas, como ven ustedes, cuestan el precio de 6 dólares. Vamos a estar comprando la cantidad de 4. Y a esta oferta le vamos a agregar lo que viene siendo 3 Welch de las gomitas. Ya se les voy a mostrar, esos están en la parte de adelante de la tienda. Vamos a estar agregando 3 de esas bolsitas por todos estos productos, por las 6 bolsas de Cascade y las 3 bolsitas de frutitas Welch. Se nos hace un total de 25 dólares. Esta oferta es súper facilita. Probablemente esta sea una de las ofertas que yo realice, ya que empecé a utilizar mi dishwasher. Así que necesito estos productos. El primer cupón que voy a estar dando es este de 5 en 25 para los productos, pues en general, de la tienda de dólar general. Y los siguientes cupones para lo que viene siendo la oferta de los Cascade. Voy a dar este de 50 centavos, este de 2 dólares y este de 2 dólares aquí. Para los productos Welch, que vienen siendo las 3 bolsitas, voy a estar dando este cupón de 1 dólar en la compra de 2. Pero, pues bueno, voy a estar comprando la cantidad de 3. Restando en puros cupones, 10 dólares con 50 centavos. Al final voy a pagar 14 dólares con 50 centavos por lo que viene siendo, pues 4 productos más 3 bolsitas, 7 productos. No voy a contar las bolsitas para esta oferta. Así que, pues bueno, serían 14 dólares dividido para lo que viene siendo 4 productos. Me quedarían en 3.50 cada uno de estos, que viene siendo, pues básicamente, la mitad del precio de lo que cuestan. Entonces, pues se me hace una buena oferta por aquí. Y les digo que a veces uno tiene que pagar un poquito más. Hay ofertas que podemos sacar sumamente económicas. Como va a ser la que les voy a estar mostrando a continuación. Así que, pues bueno, estos son productos que yo necesito en casa. Así que, pues para pagarlos a 6 dólares, prefiero cuponearlos. Cuponearlos, este, aquí en la tienda de Dolor General. Entonces, pues bueno, si ustedes quieren una oferta por menos de 7 dólares, esta oferta que viene es para ustedes. Bueno, a esta oferta le vamos a estar agregando un paquete de papel higiénico de la marca de Scott. Y vamos a irnos a la sección de las toallas higiénicas. Creo que es por aquí. Sí. Vamos a estar comprando una toallita de estos Discret por el precio de 5 dólares también. Vamos a agregar dos productos de los Garnier Hold Blanks por el precio de 3.50 cada uno. 7 dólares en los dos productos de estos. Y vamos a agregar unas toallitas de estas Maxi de la marca de dólar general por el precio de 3 dólares con 95 centavos. Aquí también vamos a estar agregando dos productos de estos de aquí de los Welch que les había mencionado anteriormente que vienen siendo estos de aquí. Estos también se los mencioné en la compra de los Cascades. Son estos de aquí. Estos los encuentran en la caja registradora. Ok. Así que, pues bueno, vamos a acomodarnos por aquí para mostrarles cómo se ve este especial. Bueno, mis chicas, así es cómo se ve la oferta. Agregue lo que viene siendo los refills de los trapeadores esos. Entonces, bueno, aquí recuerden que los 5, el papel de Scott es el papel de 6 rollos que cuesta el precio de 3 dólares. Aquí en mi tienda no lo venden. No hay ese que es el más pequeñito. Esta tienda está súper llena, pero no tienen ese papel. Pero, pues bueno, si ustedes lo encuentran, agreguen ese de 3 dólares. Pues si no lo encuentran, les tocará agregar este de 5. Les va a quedar la compra un poco más cara, pero pues también lo pueden suplir por el de 3 dólares que sería mejor. Ok. Entonces, ojo con eso. Bueno, aquí vamos a estar comprando dos Garnier por 3.50. Dos frutitas por 34 centavos cada una. Un Always por 5 dólares. Un toallas Maxi de la marca de dólar general por 3.95. Un Refill del trapeador por 4.50. Y los Scott de 3 dólares que vienen siendo los de 6 rollos. Aquí se nos hace un total de 25 dólares con 3 centavos antes de cupones. Vamos a usar este cupón de 5 dólares o en 25 en nuestra compra. El siguiente cupón que vamos a usar es este de 1 dólar en la compra de productos de Garnier Fructis. Y este de 4 dólares en la compra de dos productos Garnier Fructis. El siguiente cupón que vamos a estar usando va a ser este de 2 dólares para los productos de el Maxi. Para los Always vamos a usar este cupón de 4 dólares. Y para los Refills de estos de ahí vamos a usar este cupón de 2 dolaritos. Así que después de utilizar... Oh, perdón. Y para las gomitas vamos a usar este cupón de 1 dólar. Y para lo que vienen siendo los productos estos de los Scott vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar en la compra de un producto Scott. Después de utilizar todos esos cupones, nuestro total a pagar por todos estos productos va a ser de 6 dólares y 13 centavos. Como les dije aquí, nos vamos a estar ahorrando en puros cupones digitales la cantidad de 19 dólares. Esta es una súper, súper buena compra. Espero que ustedes puedan tener todos los cupones que les acabo de mencionar ya que pues es una excelente transacción. Ahora pues aquí bien les dejo tres opciones de compras con los Pinalen, con los Cascade y esta vendría siendo la tercera opción. Aquí en la cajita de informaciones pues están todas mis redes sociales en caso de que tengan preguntas, dudas o algún comentario. La pueden también dejar aquí en los comentarios abajo del video. Y pues bueno mis chicas y mis chicos, estas son las tres ofertas que les quería compartir. Déjenme aquí abajo cuál de estas es su favorita. Y pues bueno, sin más que decir, espero que este video les haya sido útil. Si fue así no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.